Tecepa Tienes una carita de ángel, deja preciosa Pero con el rumor de tu risa, eres una diosa En tus cabellos tienes un cielo, un montón de rosas Pero con el rumor de tu risa, eres una diosa Por eso es que yo te canto, si te beso en la boquita Me gusta besarte toda, y decirte muñecita Por eso es que yo te canto, si te beso en la boquita Me gusta besarte toda, y decirte muñecita ¡Gracias! 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 Tienes una gallita de ángel, vieja preciosa Pero con el rumor de tu risa, eres una diosa En tus cabellos tienes mis cielos, un montón de rosas Pero con el rumor de tu risa, eres una diosa Por eso es que yo te canto, y te beso en la boquita Me gusta besarte toda, y decirte muñequita Por eso es que yo te canto, y te beso en la boquita Me gusta besarte toda, y decirte muñequita Me gusta besarte toda, y decirte muñequita